Acá estamos hablando de 60, 65 mil zacatecanos que han llegado y de hecho están empadronados en Aguascalientes. Pues mira, hay que ver, ahí yo le vería la dimensión buena y es gente seguramente muy capaz, con capacidad para emigrar. Generalmente los migrantes son personas productivas, gente que toma iniciativa y que se incorporan muy fácil a la economía, adoptan digamos, ingresan a la nueva economía estatal de Aguascalientes y pueden darle brío y vigor.